Bienvenidos a un nuevo video en el cual les enseñare a ganar dinero Paypal con esta pagina de encuestas. Con tan solo registrarte y completas tu primer encuesta te regalan euro y medio. A continuacion les enseñare como. Comencemos. En esta pagina llamada marketagent, se trata de contestar encuestas en donde te pagan de 10 a 250 puntos dependiendo la encuesta. El limite para canjear los puntos son de 200 puntos que equivalen a 2 euros. Les dejare el link de la pagina debajo en la descripcion del video. Le dan click al link y los redigira a la pagina. En esta seccion se puede cambiar el idioma, si ustedes gustan. Luego en la parte de abajo de la pagina van a colocar su primer nombre, debajo el apeido. Dan click en el genero que ustedes sean, y ponen su correo en la siguiente casilla. El correo que les recomiendo que usen tiene que ser Gmail, porque ahi les llega mas rapido el correo de confirmacion. No usen AdMail ni otro correo. Marcan la casilla de aceptar terminos y condiciones, y dan en siguiente. Tengan paciencia, de vez en cuando ponen encuestas, a veces es tardado. Yo tengo una semana con la pagina y esta muy bien, no tengo comprobantes de pago ya que tengo poco tiempo usandola, pero hay videos en la red en donde comprueban el pago. Aqui tienen que poner sus datos de donde viven, todo es obligatorio para que les puedan llegar encuestas. Rellenan los campos con este disco, en donde dice sitio, es su estado donde viven. En tamaño de la ciudad, si no se saben cuantos son en donde viven, pueden buscar en google o simplemente ponen la mas alta. Una vez rellenados todos los campos le dan en siguiente. A continuación ponen su fecha de nacimiento tal y como yo la pongo, empezando por el dia, luego el mes, y al ultimo el año. El estado familiar, pueden ponerle lo que gusten. En numero de hijos, y tamaño del hogar pueden poner lo que sea. En nivel de educación, el nivel que llegaron de estudios. Lo demás lo rellenan a su gusto, y ponen su operador móvil. Luego dan en siguiente. Aquí marcan las dos casillas, aquí su contraseña, luego repiten su contraseña. En pregunta secreta ponen lo que gusten, es para que no se les olvide su cuenta y puedan recuperarla. El teléfono móvil es opcional. Luego validan que no son un robot, y dan en siguiente. Luego aquí le dan en continuar, y esperan unos minutos a que les llegue el mensaje de confirmación a su correo. Les llega aproximadamente de 5 minutos a 10 minutos. Sean pacientes. Aquí como ven ya llego, el correo, procedemos a abrirlo y dan en el botón que dicen confirmar registro. Luego ya que estén en la página, le dan en ir al inicio de marca agent. Luego inician sesión con sus datos que crearon y su contraseña, y validan que no son un robot. A putos culeros, no carga. Esperemos un momento. No se desesperen. Ya en la página principal como ven, por haberse registrado ya tienen 150 puntos que es euro y medio, cada vez que inician sesión aquí les aparecerán si hay encuestas disponibles. Para no hacer tan largo el video, vean lo que yo hago para que no tengan dudas, contestaré a encuesta inicial y les diré donde pueden retirar su dinero a Paypal y compartir con sus amigos, sean pacientes. Aquí en la estandarización hay disponible una encuesta de 20 puntos. Vamos a contestarla, sean pacientes. A que culero internet, maldita lluvia, jodanse. No se preocupen, ya falta poco. A veces hay que poner cosas sin interés, pero cuando se les presenta una encuesta normal, traten de ser lo más verdadero posible para que no los saque. Ya acabamos la encuesta de 20 puntos, ahora solo hay que esperar a recargar la página o meterse a cada uno de los diferentes pestañas que hay. Como ven sigue apareciendo la misma encuesta, pero ahora nos vamos a estado de la cuenta y ahí es donde se acumulan los puntos. Ya cuando no dice los puntos, es que ya la realizaron, ahora se van al inicio de la página. Ahora en bolsa de mercancías, ahí dice cuántos puntos se canjean, y le dan en Paypal, ya sea si ustedes quieren donar o simplemente le dan clic a Paypal y ponen su correo y los puntos que van a retirar. También tiene límites cuando se tienen demasiados puntos. Espero que les haya gustado y hayan entendido cualquier duda o sugerencia en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y tener de su atención. Ya cállate estúpido y acaba con el video. No olviden de checar diariamente para ver si tienen encuestas disponibles.